Cuba tiene una situación complicada, incluso la situación actual es mucho más complicada que la que dejamos hace tres años atrás. Yo soy periodista, mi esposo es comunicador, diseñador y fotógrafo. Trabajamos durante muchos años con la iglesia y ya teníamos ciertas contradicciones, vamos a decirlo así, en los lugares en los que trabajábamos, por la forma en la que pensábamos y en los trabajos que hacíamos. En la parroquia en la que nosotros veníamos de Cuba lleva muchos años con presencia de sacerdotes argentinos y uno de esos sacerdotes con el que mantenemos una inmensa amistad de Argentina vino a vernos y él nos pone en contacto mediante un amigo con Monseñor Esturla. Y el Monseñor muy amablemente nos recibió, conversó con nosotros en ese momento, nos dio ánimo, que era yo creo que lo que más necesitábamos nosotros era que alguien nos alentara y nos dijera tranquilo muchacho que todo va a salir bien. Y nos sentimos apoyados en ese momento. También veníamos con una recomendación de nuestro obispo para la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que en ese momento estaba el Padre Hermilo y ahí también tuvimos mucho apoyo, sobre todo de la Pastoral de Mirante, que en ese momento estaba como surgiendo con Zunilda sobre todo, y ahí fue el mayor apoyo que tuvimos en muchas, en muchas cosas, no solamente materiales, que no teníamos de nada, sino también en el apoyo espiritual que necesitábamos. Bueno, hoy nos hemos insertado en la vida de esa comunidad y más puntualmente en lo que es el tema de la Pastoral del Migrante que está funcionando allí. Entonces, formamos parte del equipo que ayuda a los migrantes que llegaron o que llegan como llegamos nosotros en su momento. Este es un país formado y forjado inminentemente por inmigrantes. Así que la mayoría de las personas tienen en su familia un abuelo, un padre, un tío que vino de otro lugar, que empezó de cero, que tiró hacia adelante y que está y le dio a su familia un mejor bienestar. Eso es precisamente lo que queremos hacer nosotros, lo que hacemos miles de cubanos que nos vamos de nuestro país. Y esas personas que probablemente llegaron aquí sin nada conocen lo difícil que es dejarlo todo atrás y empezar de cero. Y normalmente no se hace porque uno quiera, se hace porque muchas veces las circunstancias te obligan a hacerlo. Quizás haberse quedado era más fácil, pero no era lo correcto. Entonces, más que nada, agradecerle a las personas que nos recibieron, a las personas que nos ayudaron, al país que nos abrió sus puertas, a todo lo que hemos aprendido aquí, porque inevitablemente y a pesar de las cosas propias de la vida y de emigrar, nos ha hecho mejores personas, nos ha convertido en un matrimonio más fuerte y sobre todo eso nos ha hecho valorar las pequeñas cosas. El poder ir todos los días a misa, el tener un amigo cerca, el tener, no sé, una estabilidad. Esas cosas uno las aprende a valorar cuando de pronto las pierde. ¡Gracias!